Hacer hincapié en el gran valor que han mostrado estas aspirantes al exponerse a ser el centro de atención de toda la población. Por esta razón es que se les pide respeto para todas ellas. Y con esto demostremos a las personas que nos visitan las buenas costumbres que imperan en nuestra comunidad, Estancia de Ánimas. Y con esto, presentaremos los números que estarán a continuación en este bloque. Como primero tenemos la participación de nuestra primera candidata, de las candidatas, Nancy, que vendrá a exponernos su tema. En segundo número tenemos la interpretación musical de la orquesta de la ciudad de Loreto, quienes nos interpretarán las canciones La Virgen de la Macarena y La Bamba. Como tercer número tendremos a los señores ciudadanos de este pueblo, Estancia de Ánimas, el ciudadano Juan López y Armando Arellano, que vienen a deleitarnos con algunos bonitos temas. Gracias.